Ya vieron cómo está luciendo cada día mucho más avanzado. Acabamos de tener una reunión con toda la estructura de obras públicas del Estado, con las empresas constructoras, y estamos planeando inaugurarlo el día 14 de septiembre. Está complejo, estamos trabajando a marchas forzadas, han tenido que entrar subcontratistas, apoyar a las empresas que traen el contrato, sobre todo en los conceptos de terracería, que ustedes pueden ver que hay muchos frentes en los estacionamientos, pero hemos hecho una revisión seria y no tenemos problema para inaugurarlo el día 14 de septiembre. ¿Qué es el desarrollo del campeonato de béisbol? Bueno, estamos a despensas del tema del campeonato, porque sabemos que el campeonato, la final, está para ejecutarse en Parral, entonces estamos viendo la cuestión de los calendarios por otro lado, pero nosotros tenemos el compromiso de terminarlo el día 14. La gente del béisbol dice que si se pospone la final, los tiempos no van acordes al campeonato nacional, pero de cualquier forma, si se pospone la final, Chihuahua no pudiera participar en el campeonato nacional de primera fuerza. Bueno, pues tendría que definirlo la gente del deporte, pero nosotros tenemos el compromiso de definir guitarra para el día 14. ¡Gracias! ¡Gracias!